¡Hola a todos chicos! Y estamos de vuelta con el gameplay de Spider-Man 2. ¡Oh Dios mío! ¡Ya quiero que continuemos! ¡Este juego es realmente maravilloso, Bastatore! Es cierto, Arex, es un juego increíble. Me da tristeza no haber jugado los anteriores a este, pero bueno, ya tenemos este en nuestras manos. Además, no hay que olvidar que en este va a estar Venom y no es un spoiler, ya lo dijeron chicos, así que tranquilos. Así que no puedo esperar para ver al Venom que aparece en este increíble juego. Pero bueno, aún falta mucho que hacer, sin más dilación, usemos estos brazos mecánicos. ¡Sí! ¡Acaba con ellos! ¡Qué increíbles poderes tiene Spider-Man! ¡Sí! Estos brazos mecánicos son geniales, como los que le puso Iron Man al traje de Iron Spider-Man. ¡Son increíbles! Bien, aquí me explican que sirve para atacar y defender, técnicas especiales de las super arañas, sí, 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 lo que sea. Continuemos. Presionemos la X. ¡Toma un poco de esto! ¡Ay! Bien, me golpearon, voy a levantarme. Muy bien, Peter, haciendo de las suyas. Esto es muy sencillo, chicos. ¡Oye, espera, espera! ¡Cálmate un poco! ¡Oye, esto no es justo! Ya estoy peleando 50 contra 1 como para que vengas a gritarme de esa manera. ¡Auch! Me dieron un gran golpe. ¡Levántate, Bastatore! ¡Tranquilo, Arex! Tengo todo bajo control. Toma un poco de esto. ¿Y tú? ¡Ay! ¿Y tú un poco de esto? ¡No, no! ¡Sigue ahí, Arex! ¡Tengo miedo! ¡Nos está mirando, Bastatore! ¡Ay, tranquilo! Acabaremos rápido con ellos y luego le daremos un merecido. ¡Bastatore, ahí viene! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No vamos, por favor! ¡Déjame tranquilo, amigo! ¡Marco! ¡Francman! Siempre odies, hombre. ¡Sé que estás enojado conmigo! ¡Esto no tiene nada que ver contigo! ¡Déjame en paz! ¡Quiero ayudarte! ¡Pero primero te va a doler! ¡Ah, bien! ¡Un poco de agua! ¡Obviamente! ¡El punto débil del hombre de arena! ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Me dio un golpe terrible! ¡No levantes, Peter! ¡Rápido! ¡Oh, no, Peter! ¡Esto va a terminar muy mal, Arex! ¡Ah, muy bien! ¡Es Miles! ¡Sí! ¡Miles nos salvó! ¡Excelente! ¡Todo en orden! ¡Sí! ¡No es del tipo nostálgico! ¡Déjame ir! ¡O te mataré! ¡No me escuchas! ¡Debemos avanzar un poco! ¿Cómo? ¡Odia el agua! ¡Ya se le mojó el hombro! ¡Apuesto que tampoco es muy fanático de la electricidad! ¡Léeme la mente! ¡Ah, chicos! ¡Miren qué increíble! ¡Puedo hacerme invisible! ¡Miles es realmente maravilloso! ¡Tiene poderes fantásticos! ¡Muy bien! ¡Aquí hay que acercarse a él de nuevo! ¡Bien! ¡Voy a saltar por aquí! ¡Oh, toma esto! ¡Cuidado bastante, Arex! ¡No! ¡Él debe tener cuidado, Arex! ¡Mira eso! ¡Ja, ja! ¡Fuegos artificiales! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡¿Con qué lo golpeaste! ¡No tengo la menor idea, Arex! ¡Pero fue maravilloso y le di un gran golpe! ¡Muy bien! ¡Ahora hay que acercarse de nuevo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Se está alejando! ¡Tranquilo, Arex! ¡Tengo todo bajo control! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Debo esquivarlo! ¡Bien! ¡Ahora toma un poco de esto! ¡Voy a acercarme a él! ¡Ay! ¡No! ¡Me caí! ¡Bien! ¡Vamos de nuevo! ¡Ay! ¡No! ¡Me golpeó! ¡Muy bien! ¡Vamos otra vez adelante, Miles! ¡Vamos, Bastatore! ¡No te rindas! ¡Tranquilo! ¡No voy a rendirme! ¡Bien! ¡Toma un poco de cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Demonios! ¡Ay! ¡Bien! ¡Todo en orden! ¡Estoy bien! ¡Solo está bien porque eres Spider-Man! ¡Si no estarías... ¡Ay! ¡Silencio, Arex! ¡No lo digas! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Me lanzó un camión! ¡Qué agresivo! ¿Puedo lanzarle esto? ¡Oh! ¡Mira! ¡Puede esquivar! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Puede esquivar sus disparos! ¡Chicos! ¡Los gráficos de este juego son tan... ¡Basatore! ¡Concéntrate en la pelea! ¡Olvida los gráficos! ¡Ay! ¡Bien! ¡Perdón, Arex! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tienes razón! ¡Voy a acercarme! ¡Ah! ¡Está vomitando arena de nuevo! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No! ¡Miles! ¡Bien! ¡Ahí voy de nuevo! ¡No! ¡Me acercaré a él! ¡Debo derrotarlo! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué puedo hacer? Quizás en el aire puedo... ¡Va a golpearme! ¿Verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¡De nuevo! ¡Va al edificio! ¡Bien! ¡Vamos, Miles! ¡De nuevo! ¡Una vez más! ¡Vamos! ¿Qué tenemos que hacer, Bastatore? ¡La verdad! ¡No lo tengo muy claro, Arex! ¡Ay! ¡Quiere golpearme de nuevo! ¡Bien! ¡Quizás debo pararme aquí! ¡Y esperar a presionar el botón! ¡No! ¡Eso no fue una buena idea! ¡Para nada! ¡Apresúrate! ¡Hay muchas personas en peligro! ¿Y qué importan las personas? ¡Debo acabar con el Hombre de Arena! ¡Para salvar a las personas, Bastatore! ¡Es la idea de ser un superhéroe! ¡Sí! ¡Bueno, lo que digas! ¡Por ahora quiero acabar con él! ¡Ah! ¡Mira! ¡Es Peter! ¡Qué increíble! ¡Guau! ¡Es maravilloso que puedas verlo! ¡A él no lo golpearon! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Es Peter Parker, Arex! ¡Bien! ¡Ahora debo acercarme! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Qué gráficos para esquivar! ¡Deja de hablar de los gráficos y concéntrate en la pelea! ¡Bueno! ¡Pero no sé qué hacer! ¡Estoy aquí frente a él! ¡Y ahora qué debo hacer! ¡Va a golpearme! ¡Es todo! ¡Ay! ¡Esquive por muy poco! ¡Bien! ¡Voy a moverme! ¡Cuidado con la nariz! ¡No! ¡Del vómito de nuevo! ¡No! ¡Ay! ¡Me estoy irritando! ¡Este juego es un poco violento por lo que veo, Bastatore! ¡Es un juego de Spider-Man, Arex! ¡Contra villanos! ¿Qué querías que ocurriera? ¿Que tomásemos el té todos juntos? ¡Quizás podría funcionar! ¡No va a funcionar! ¡Son supervillanos, Arex! ¡Lo que va a funcionar es que les dé un gran golpe en la cara! ¡Bien! ¡Golpéalo en la cara! ¡No es tan simple, Arex! ¡Es un gigante de arena! ¡Ah! ¡Que acaba de golpearme a través de un edificio! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Bastatore, concéntrate! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sí! ¡Sé que puedo hacerlo! ¡Tranquilo! ¡Bien! ¡Voy a subir de nuevo! ¡Ay! ¡No entiendo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Me curan! ¡Cuando esto se recarga, mi salud se regenera! ¡Así que no hay de qué preocuparse! ¡Bien! ¡Ahora quizás así puedo acercarme! ¡No! ¡Tal vez! ¡Ay! ¡Me volvió a golpear! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡De acuerdo! ¡Esquiva! 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 ¡Ay! ¡Bien! ¡Lo logré esquivar! ¡Ja, ja! ¡Soy increíble! ¡Muy bien! ¡Cuidado de nuevo! ¡Ay! ¡Esta vez no lo esquivé! ¿Y Peter no me ayuda? ¡No está haciendo nada! ¡Sólo va de aquí para allá! ¡Creo que tienes que encargarte esta vez tú, Bastatore! ¡Cuidado con el aliento de arena! ¡Ah! ¡Bien! ¡Desde aquí no me golpea! ¡Así que puedo saltar con mucha fuerza! ¡Aquí no va a golpearme! ¡Me volvió a golpear! ¡Aren! ¡Ya esto no es divertido! ¡Tenemos que hacer algo, Bastatore! ¡Vamos a perder si seguimos así! ¡Cuidado con eso! ¡Sí! ¡Ya lo vi! ¡Ay! ¡Ay! ¿Lo que ya lo habías visto? ¡Sí lo vi! ¡No lo esquivé! ¡Es diferente! ¡Me lanzó un camión o algo así! ¿Será que puedo lanzárselo de vuelta? ¡Bien! ¡Aquí debo tener cuidado! ¡Volví a acercarme y volvió a vomitar arena! ¡Y volvió a enviarme al edificio! ¡Muy bien! ¡Algo tengo que hacer que no estoy entendiendo, Arex! ¡No sé qué tengo que hacer! ¿Y por qué está tan molesto? ¿Qué le hice al hombre de arena? ¡No le hice nada! ¡Yo no lo convertí en esa cosa! ¡En ese castillo de arena andante! ¡Bueno! ¡Son enemigos desde hace mucho tiempo! ¡Quizás tiene rencor guardado o algo así! ¡Debería ir al doctor de Kakis! ¡Es un gran psicólogo! ¡Sí! ¡Lo que tú digas, Arex! ¡Bien! ¡Concentrémonos ahora en acabar con él! ¡Ay! ¡Me volvió a golpear a través del edificio! ¡Eso no es muy realista que digamos! ¡Pero bueno! ¡Cuidado con el aliento de arena! ¡Muy tarde, Arex! ¡Va a empujarme! ¡Ja, ja, ja! ¡No me empujó! ¡Maravilloso! ¡Creo que está molesto por eso! ¡Esquiva bastante! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien! ¡Lo logré! ¡Muy bien! ¡Ja, ja! ¡Lo conseguí! ¡Ahora voy a acercarme y voy a darle un buen golpe! ¡Ja, ja! ¡De nuevo al edificio, Arex! ¡No entiendo qué estamos haciendo mal! Este tipo debería disculparse conmigo, Arex Bueno, no creo que lo haga, pero continuemos Bien, pero es que no entiendo qué estoy haciendo mal ¿Por qué me sigue enviando de nuevo al edificio? ¡No lo logro comprender! ¡Casi me golpea con un árbol o lo que sea! ¡Muy bien! ¡De nuevo va a lanzarme! ¡Ay! ¡Esto me tiene harto, Arex! ¡Ah! ¡Lo esquivé! ¡Muy bien! Quizás ahora sea el momento ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos Miles! ¡Ja, ja! ¡De nuevo! No sabemos qué hacer, ¿verdad? Un poco, Arex Estoy en silencio porque estoy pensando Lo siento, chicos, estoy pensando un poco Bien, esquivar Bien, pero esquivo ¿Y luego qué debo hacer? Ya esquivé ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora va a vomitar o lanzarme otra cosa? Sí, va a lanzarme otra cosa ¡Ay, cuidado! ¿Y qué tal si le lanzas eso? Bien, voy a curarme Porque puedo sanarme Excelente Ahora saltaré de nuevo Aquí estoy seguro por lo que veo ¡Ay! Pensé que me golpearía Yo también pensé que te iba a golpear Bien, aquí creo que puedo quizás lanzarle cosas de vuelta Debo esquivar de nuevo Bien, eso no me golpeó Eh, no entiendo Sé que había una forma de lanzarle objetos Pero no recuerdo cómo se hacía Solo puedo esquivar Y ser golpeado por él No entiendo, Arex Estoy un poco perdido Yo tampoco entiendo Y te está enviando a saltar ¿Qué haces con ese salto? No sé qué hago con ese salto Y mi escondite falló Ya me golpearon Bien, veamos Eh, ¿debo saltar de nuevo? Creo que sí Ay, ¿qué quiere este tonto conmigo? No lo sé, Basator Luego lo vas a descubrir La historia se descubre a medida que terminas el juego Así que empeñate en terminar el juego Bien, está bien Volvió a golpearme con el aliento de arena Y vamos una vez más A intentar golpearlo Va a lanzarme algo Lo voy a esquivar en el aire Bien Y volvemos al punto uno No sé qué hacer Bien, correré por aquí Ay, volvió a golpearme Esto es una molestia Bien, aquí dice que puedo disparar la tela de araña Ay, volvió a golpearme Quizás si disparo la tela de araña desde aquí ¿Podría hacerle daño? No lo sé Puedes intentarlo Ahí me dice que Ay Me dice que la dispare Pero solamente lo hace con los edificios Para que pueda balancearme No puedo lastimarlo con eso Además es gigante ¿Qué le haría una tela de araña, Arex? Bueno, no lo sé Es de Spider-Man ¿Y ahora qué pasó? Me quedé aquí suspendido Ayuda Bastatore ¿Qué estás haciendo? No lo sé, Arex Se quedó trabado justo aquí No lo sé ¿Se volvió a uno con el rascacielos o algo? Esto debe ser un error del juego o algo así Ay Bueno Reiniciaré el PlayStation 5 o el punto de partida No lo sé ¿Cómo que reiniciar? No lo toques Puedes dañarlo No lo voy a dañar Pero debo salir de aquí Tengo que reiniciarlo o algo por el estilo Hey Spider-Man Miles Despierta Vamos Muévete No reacciona Nada Chicos No entiendo Presiono botones y no pasa nada en la pantalla Creo que es un error o algo Esperen Me volví invisible Wow Genial Y sigo aquí atrapado Maravilloso No sirve para nada Muy bien ¿Esto es parte del juego? No Debe ser un error Seguramente es un error Prueba Saltando y presionando otros botones No, Arex No funciona Esto se rompió Voy a lanzar esto por la ventana Este tonto PlayStation 5 No, no lo hagas, Arex No lo haré realmente, Arex Me costó muchísimo dinero ¿Tienes idea de cuánto costó este PlayStation 5? No No tengo idea Claro que no tienes idea Porque no me ayudas nunca con nada, Arex Claro que no Te ayudo con las compras Bueno, con las compras sí Pero no con estas cosas importantes como el PlayStation Las compras son importantes, son la comida ¡Ay! Olvídalo, Arex Bien, ya se reinició Y estamos en el mismo punto sin saber qué hacer Bien, coloqué el mapa Saldré de aquí Muy bien, vamos de nuevo con la misma Tonta cosa y reto ¿Qué vas a hacer ahora? Intentar derrotar a este gigante, Arex ¿Qué más puedo hacer? Sin saber qué tengo que hacer Además, es una experiencia muy frustrante Bueno, lo siento No sé qué tienes que hacer Si no te ayudaría Yo sé que me ayudaría, Arex Tranquilo, lo valoro mucho Pero no entiendo Debería poder lanzar la tela de araña O algo por el estilo Solamente puedo correr y esquivarlo ¡Es aburrido! Intento saltar Él me va a lanzar un objeto Siempre es lo mismo No entiendo qué tengo que hacer Esta batalla es muy extraña, Arex De verdad me estoy molestando Tranquilo Hay que tener paciencia Y entender la batalla Eso intento, Arex Pero no hay nada que pueda hacer A ver Saltar de nuevo Intentar moverme Va a lanzarme algo Así que lo voy a esquivar Muy bien ¿Y si intentas tomarlo para lanzárselo? Pudiera hacerlo Pero no sé cómo, Arex ¡Cuidado! Bien, ahí le lancé algo Le lancé algo ¿Verdad? Le bajé la salud No me fijé Lo siento Ay, Arex Ayúdame Presta atención si le bajo la salud Aunque creo que no hice nada especial Porque ni siquiera se movió ¡Ahí va de nuevo! Ay, la primera vez lo hice por accidente Ahora no puedo repetirlo ¿Cómo fue que lo hice? ¡Piensa, Bastatore! Quizás si te acerques Puedas golpearlo Con algún objeto Buena idea, Arex Voy a acercarme un poco Después del vómito de arena Bien Cuidado, ahora va a golpearte Seguro Sí, intentará golpearme Ay, no lo puedo esquivar Me envía al edificio de nuevo Bien, con paciencia Voy a sorprenderlo Y acercarme a él Vamos, con cuidado Vamos, con paciencia, Bastatore Sí Ahí voy Voy a saltar de nuevo Bien, me va a lanzar algo Lo esquivaré Tomaré algo para lanzárselo No pude tomar nada Voy a tirarme muy rápido Para esquivar lo que sea Que me lance Viene de nuevo Intentaré Ay, me golpeó Bien Debo intentar tomarlo Buena idea, curarte Sí, gracias, Arex Bien, vamos de nuevo Otra vez Le lanzaré Esto Toma Toma eso Y no le hace nada Ni siquiera ha llegado No lo siente Ni siquiera lo rosa, Arex Y volvió a vomitarme Ay, Arex No entiendo este juego Yo tampoco entiendo Ya lo golpeaste Pero no recibe daño Ni se mueve Ni nada Solo te sigue lanzando cosas, Bastatore No sé qué hacer Y yo menos Y tengo un montón de tiempo Intentándolo, Arex ¿Crees que podamos perder en este nivel? No lo sé si podemos perder Sería terrible poder perder aquí Porque es el primer nivel Y como jefe inicial Está muy complicado Para ser honestos Qué suerte que lo pusimos en modo fácil Sí Mucha suerte haberlo puesto en modo fácil Esto es muy sencillo Bueno, quizás sea sencillo para ellos Pero no para nosotros Bien, vamos de nuevo No entiendo bien los controles Quizás debo seguirlo intentando No me queda del todo claro Bueno, Arex Ármate de paciencia Porque esto va a tomarnos Un buen tiempo Sí Ya lo veo Pero no importa Tenemos que perseverar Hay que vencerlo, Bastatore Ouch Sí A mí también me dolió Pero bueno Lo seguiremos intentando Cuidado con eso Adelante Muy bien, Arex Una vez más No podemos rendirnos, Bastatore La ciudad cuenta con nosotros Es cierto, Arex Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad ¿Qué quieres comer un poco de pan Pero justo ahora? Ay, esto va a ser eterno ¿Qué quieres comer un poco de pan ¿Qué quieres comer un poco de pan